8pm ya no estaba intentando tomar conciencia de lo que pasó en el atraco Pero le llegó a la memoria Su papá Papá ¿Qué pedo? ¿Estarás soñando? ¿Qué? ¿Shine estás bien? Eso creo Me duele la cabeza Tengo una pregunta Sí, dime ¿Quién es ese tal Víctor del que hablaste? Víctor, 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 Víctor... ¡Shine responde! Ah, yo lo vi Era un joven con sombrero Es el que estaba cargándome Ah, demonios Y se escapó Iré por él Tú, tú fuiste el que comenzaste eso Ven aquí, te voy a restar Quieto, quieto, quieto Arriba las manos ¡Ah, arriba las manos! Dije Eso, así, así Perfecto Ya tenemos al mudo, jefe Aunque no nos diga nada Pero ya lo tenemos Espere, jefe ¿Dónde está Juan? Vamos en mi patrulla, teniente Juan, no debe de irse lejos Vamos Juan, ¿dónde estás? Por favor, dinos En la estación Vamos, jefe A la estación Rápido La búsqueda de Juan Filaria extensa Perdieron rastro Y ganaron más miedo Creyendo que le sucedió algo No, no, no No lo veo ¿Dónde está? No lo veo aquí Ah, quedas arrestado tú Métete Métete, métete, métete De inmediato Métete a la celda Eso Ahí quédate ¿Eh? ¿Eh? Sube a la cama Espera Oh, no No puedo creerlo Ah, y es así como se escapan Ok Aquí voy Voy, voy ¿Dónde habrá ido? ¿Dónde habrá ido Juan? ¿Juan? ¿Dónde estás Juan? No lo encontré ¿Dónde estabas? Wow, wow Tranquila Calm down, please Solo quería ayudar Sí, pero te podrías matar Pero... Ah, basta Solo vámonos Ah, Juan Juan Ah, se fue Se fue Otra vez Solo déjenme Y más vale que lo hagas Les mostraré Les mostraré que soy capaz Más de lo que pueda ser Teniente Sí, jefe Usted Usted no debe darse por vencida No es eso Me duele que por mi culpa Hayamos perdido al teniente Juan Eso es lo que me da tristeza Jefe No fue su culpa El teniente es fuerte Y solo quería ayudar Eso lo sé Mis pensamientos son únicos No, sí estoy decidida Jefe Voy a buscarlo Porque Él es mi amigo Así es Vaya teniente Entonces Shiny Fue a buscarlo Hasta el cansancio Ya que Sabía que Lo incorrecto Fue abandonar A su amigo Sin la ayuda de él La policía De Brooklyn No era nada